El Ministerio de Trabajo continúa recibiendo este lunes quejas de decenas de empleados que aseguran fueron desvinculados de sus empresas en medio del estado de emergencia que vive el país a causa de la pandemia del COVID-19. En algunos casos se trata de personal de enfermería que ha sido suspendido de clínicas privadas, los que se quejan de haber sido abandonados a su suerte en momentos de crisis. El Centro Médico Dominicano ha suspendido a una gran parte del personal que trabaja en su institución tres meses sin disfrute de salario. Uno entiende y dice y más, uno entiende, uno vino a investigar aquí a la Secretaría de Trabajo a ver si eso procede, porque hay muchas personas ahí que son personas que solamente tienen ese solo salario. Y no es justo que el sector salud que ha dado tanto por este país y que ha dado tanto a la sociedad quede desamparado en una situación como esta. Estamos en crisis, nos hemos expuesto, hemos trabajado durante años y hoy en medio de la crisis nos dejan desamparados. Los oficiales del Ministerio de Trabajo, los empleados formales que han sido suspendidos a la fecha superan los 800 mil en todo el país y de eso cerca solo 600 mil están recibiendo el subsidio del gobierno.